sean bienvenidos amigos a una nueva serie en el canal esta serie es sobre historias de terror en fortnite bien amigos si les gusta este vídeo por favor suscríbanse y recomiendenlo a sus amigos vamos a comenzar con el caso de maniac killer y el bonny man o sea el hombre conejo y en este relato amigos nos comienza diciendo que maniac killer era un jugador de fortnite que había logrado esquivar a la muerte no se nos dice de qué manera la esquivó simplemente nos dice que de alguna manera pudo burlar la muerte y bueno después de enfrentar casi la muerte y sobrevivir maniac killer nos dice que tenía estrés postraumático y esquizofrenia debido a sus enfermedades maniac killer decía que no podía confiar en nadie ni en amigos ni en familiares y jugaba videojuegos especialmente fortnite en estas épocas para olvidarse de todas sus visiones y lo usaba como terapia este jugador maniac killer era muy bueno en fortnite con más de 200 victorias en modo solitario y durante sus juegos en solitario obtenía aproximadamente 20 kills cada vez que hablaba por el chat de fortnite la gente le decía loco por hablar solo y gritar que el hombre conejo lo estaba viendo maniac killer nos dice que veía un conejo con una máscara de esquiar desde que comenzó a jugar fortnite este conejo lo miraba a las 24 horas del día y maniac killer lo podía ver por todos lados especialmente se encontraba a este hombre conejo por la ventana de su cuarto es decir cuando maniac killer se asomaba por la ventana de su cuarto podía ver al hombre conejo parado debajo de su habitación incluso cuando maniac killer intentaba dormir podía ver al hombre conejo por su ventana mientras éste le devolvía la mirada y no se la quitaba de encima con una voz demoníaca el hombre conejo le decía que esta vez no podría engañar a la muerte de nuevo maniac killer sufría de insomnio y no podía ignorarlo inclusive culpaba a su mamá por siempre haberlo dejado entrar a su casa maniac killer ya no podía dormir ni comer por miedo al conejo y lo odiaba con todo su ser su mamá intentaba decirle a maniac killer que este hombre conejo no era real pero inclusive maniac killer nos dice que él sentía que su mamá estaba trabajando con este conejo para entregárselo de alguna manera durante un viernes lluvioso por la noche se unió a un juego solitario que se veía muy extraño cuando maniac killer estaba en el lobby se dio cuenta que todos dentro de esta isla que todos sabemos y que todos conocemos en fortnite tenían la misma skin la skin del default se le hizo algo extraño pero pensó que estaba en una partida donde simplemente todos eran unos novatos cuando maniac killer inició el juego llegó a pisos picados en la cancha de básquetbol y sorprendido se dio cuenta que todos iban cayendo también en pisos picados a lo que él estaba muy sorprendido y pensó que sería una partida muy emocionante milagrosamente maniac killer pudo encontrar un cofre bajo la cancha de básquetbol con una escopeta dorada tres minis y una poción de 50 maniac killer estaba tan emocionado que sin querer bebió la poción de 50 antes que los minis cuando maniac killer encontró a su primer rival a los pocos minutos no dudó en eliminarlo con escopeta y al ver el nombre del jugador se dio cuenta que decía lo siguiente maniac killer ha eliminado a fortnite player 1 segundos después en el mismo feed de kills esta pantalla que todos conocemos debajo de fortnite se dio cuenta que otro jugador con el nombre de frank había eliminado a fortnite player número 2 al ver esto maniac killer pensó que eran bots con los que estaba jugando debido a que eran muy malos y no reaccionaban cuando se encontraba con ellos cada vez que maniac killer podía derribar o eliminar a alguien el jugador frank también lo hacía a los pocos segundos y bueno amigos pues al transcurrir varios minutos en la partida hubo un punto en el que maniac killer nos dice que llegó a los 48 kills algo muy extraño y cuando por fin quedaban sólo cuatro jugadores pudo presenciar la muerte de el jugador número 98 de fortnite eliminado por el mismísimo frank cuando maniac killer se dio cuenta de quién era frank quedó perplejo y aterrado y no podía creerlo se preguntaba cómo es que él estaba en el juego se le aceleró al corazón y se ponía nervioso y le comenzó a doler la cabeza le dolía el corazón a tal punto que él pensaba que iba a estallarle podía ver cómo por fin frank el hombre conejo había cobrado vida dentro de fortnite lo veía en esta vestimenta horrorosa de conejo y su máscara rara y maniac killer estaba aterrado y estaba paralizado del miedo armándose de valor maniac killer intentó eliminar a frank con un scar que había encontrado pero frank simplemente se movía muy rápido y maniac killer no lograba hacerle ningún daño podía escuchar en el chat una voz demoníaca que le decía te reto a eliminarme después de haber dicho esto frank comenzaba a burlarse de maniac killer mientras se seguía moviendo por el mapa maniac killer armado de valor y coraje le seguía disparando con la scar no podía acertar ni un solo tiro hasta que finalmente amigos su munición se agotó sus demás armas eran comunes por lo que maniac killer pensó que no podría hacer nada con ellas aún así justo cuando maniac killer intentaba cambiar de armas fue que frank se le apareció cara a cara y podía verlo en la pantalla completa frank que estaba frente a él por fin y fue cuando éste mismo le dijo a eliminarme y qué pasó después amigos bien pues no se nos dice nada más de la historia simplemente el diagnóstico fue el siguiente hombre edad 27 años diagnosticado con estrés postraumático y esquizofrenia murió de un ataque al corazón jugando fortnite así que ahí lo tienen amigos esta fue la historia de terror de esta semana de fortnite espero que les haya gustado amigos si es así recuerden suscribirse para ver más voy a estar subiendo más vídeos de estos mi nombre es alex ph amigos compártanlo si les gustó gracias y nos vemos en el siguiente vídeo